Interesante, simplemente antes decir que justamente la presentación de Antonio Maldonado, ex procurador, va por el lado que decíamos que requiere una explicación, todo esto de cómo está la colaboración eficaz, de Barata, lo del procurador, no hay mucha cruce de información y desinformación, entonces creo que eso haría bien las autoridades de poder aclarar el asunto. Bueno, estamos ahora con el doctor Marco Luján, el exjefe de la Unidad Estadística del Instituto Nacional Penitenciario y vamos a conversar con él sobre un estudio muy muy interesante que han hecho sobre, tengo entendido, sobre internos acusados de violación sexual o de a dónde vienen todas estas terribles prácticas de violación sexual. Pero antes quiero agradecerle al presidente del INPE, Carlos Zoe Vázquez, que es el que nos ha permitido tener esta entrevista y que se ha comprometido también más adelante a venir él. Doctor Luján, muchas gracias por estar acá. Muy buenos días a todos sus oyentes, es un gusto venir a esta prestigio hacia radio. A ver, cuéntenos, por favor, en qué ha conseguido la investigación para ya después entrar a las conclusiones más importantes. A ver, nosotros estamos, como Unidad Estadística, hemos elaborado, estamos ya aproximadamente para el mes de mayo, sacar un estudio del lugar de procedencia o del interno. ¿De dónde proceden estas personas? ¿De qué lugar vienen? ¿De qué distritos? ¿De qué zonas? ¿De qué urbanizaciones? ¿De qué urbanizaciones, asentamientos humanos? Para ver la problemática y estamos focalizados en siete grandes delitos, como son delitos de robo agravado, secuestros, homicidios, violación sexual. Queremos identificar esta zona, pero no queremos con este informe sacar, estematizar esta zona, estos distritos, sino tener en cuenta, trabajar con los gobiernos locales, gobiernos regionales, en temas preventivos. Creo que esto es la tarea y creo que esto va a ser muy interesante, este producto que vamos a sacar en ese mes, que el presidente supongo que lo va a exponer. Es un trabajo bastante potente que va a ayudar, ayudar al país, porque este estudio nunca se ha realizado, nunca se ha hecho ese tipo de trabajo. Es una primera aproximación que se está haciendo de este estudio y tenemos unos resultados que creo que le va a interesar, ¿no? En este aspecto de, ya entrando a lo que usted me decía. Claro, pero solamente remarcar, ¿no es cierto?, la idea de que no se está tratando de decir que tal distrito es un distrito de violador, sino que al revés, ¿no? Si hay un número determinado, hay que tomar las medidas por la seguridad del distrito mismo. Pero nos estaba dando usted los resultados que son tan importantes, ¿no? Mire, yo le voy a mostrar acá, por ejemplo, dos mapas, por ejemplo, este mapa que es de robo grabado y sabemos muy bien identificado qué zonas son donde están mayormente las zonas por este tipo de delito, ¿no? Acá vemos, ya creo que es de conocimiento de todos, Chiclayo, Trujillo, Santa, Lima, Ica, ¿no? Lo de las provincias. Pero cuando hacemos de qué lugar proceden estas personas por violación sexual, mire esta comparación. Prácticamente... O sea, se concentra en algunas zonas, pero la procedencia de quienes cometen eso es mayor, ¿no? Así es. Mire, mire, acá podemos dar gran esfuerzo focalizando... O sea, aquí, esta es la cámara. O lo puedo mostrar acá. Yo lo puedo mostrar aquí. A ver, aquí yo tengo, digamos, este es... O sea, lo que está pintado de color es el lugar donde más... Claro, lo que está más rojo es en mayor cantidad. Mayor cantidad, pero en los otros donde hay, digamos, incidencia. Y el Estado puede abordar estas provincias, ¿no? Dotando con seguridad, etcétera, etcétera. Estamos hablando, por ejemplo, Chiclayo, perdón, Trujillo, Lima, mucho más rojo todavía. Santa. El Santa, el Santa, estamos hablando de Piura, estamos hablando de Huánuco, de Coronel Portillo, de Ica, Arequipa y Cusco. Así es. Esas son las zonas donde se producen de manera más, este... De dónde provienen estas personas. De dónde provienen estas personas. De dónde provienen estas personas. Entonces, cuando hacemos el mismo ejercicio de estas personas, de dónde provienen con el delito de violación sexual, miren cómo se ve el país. Prácticamente está casi la totalidad. Acá podemos hacer gran esfuerzo, como yo repetía, abordar estos puntos. Pero cuando vemos al país de una mirada distinta de dónde atacar, tenemos mayor cantidad de provincias. Entonces, el trabajo INPE no puede ser solo. Acá tiene que entrar ministerios, gobiernos locales, gobiernos regionales, porque ya es prácticamente... Realmente, el país prácticamente está casi abordado en casi la gran mayoría... ¿Y cuál es, digamos, la primera aproximación a una interpretación, ingeniero Luján, sobre qué puede estar pasando? Es decir, ¿cómo así que si se produce en algunas zonas, por qué gente de otros lugares es la que también comete delito en esa zona? ¿Qué lo explica? Mira, hay un tema, hay un trabajo que también parece muy interesante en relación que se hizo al censo penitenciario. El año 2016 se hizo un censo penitenciario. Aparte de datos sociomográficos, también se consideró algunos temas que es relevante. Tienen unas preguntas, por ejemplo, solamente a los internos delitos de violación sexual, ¿no? Delitos sexuales. Pregunta, en relación a la familia. ¿Violencia física por parte de los padres? Del 100%, el 51% dijeron que sí. ¿Violencia física contra la madre por parte del padre? El 32%. ¿Abandono de hogar antes de los 15 años? 31%. Entonces, ¿familiares presos? 19.8%. Yo hice un trabajo, un estudio en el cual de los... Es un trabajo ya en investigación que yo realicé para el Distrito de Independencia. En este Distrito de Independencia hice una variable de lo que es Estado Civil. En Estado Civil, el Estado de condición de intera, la gran mayoría decían que eran solteros. Y cuando se le decía la pregunta, ¿usted qué Estado es? ¿Soltero? ¿Tiene hijos? Sí. Entonces, ese menor que se encuentra, seguro que el papá preso, la mamá tiene que salir a la calle a trabajar. El niño, pues, se encuentra prácticamente solo, tío, familia, ¿no? Que está propenso a un... En una situación de riesgo mayor, digamos, porque no tienen protección, porque queda al amparo de cualquiera que puede determinar... Pero, mire, como dice acá el estudio, ¿no?, de violación sexual, abandono de hogar antes de los 15 años, el más del 30% dijeron que sí. Entonces, eso puede determinar, y estos estudios que todavía estamos viendo acá, creo que van a ser cosas muy interesantes. Y esto de acá, queremos, hemos hecho, como les repetía, hemos hecho un estudio de los distritos del Callao. Ya hemos terminado todo el Callao, todo lo que es San Juan del Urigancho, San Martín. Y ya incluso tenemos algunas zonas ya identificadas, pero esto ya se va a presentar oportunamente, el presidente lo expondrá para la toma de decisiones. Pero a ver, yo me acabo pensando en esta idea, o sea, usted lo que nos plantea es que en lo que puede ser robo, hurto, agravado, delitos contra el patrimonio, se concentra más en determinadas zonas, pero en el caso de violación sexual, se amplía mucho más en diferentes partes del país, y por eso es más... Oye, que pinta el mapa más intensamente, ¿no? Entonces, es difícil, ¿no? Mire, Juan, tocó un dato importante que también es bueno hacer conocer. Algunas características de estos tipos de internos, ¿no? A ver, bueno, acá lo que le decía, ¿no? El 63% de esta población... RBC. ...no han concluido sus estudios básicos. ¿Qué hacían estos señores antes de ingresar al penal? Los hemos separado en cuatro grupos. Profesionales, técnicos, oficios, estudiantes, ¿no? En los profesionales, 12.708 internos están puestos en víctimas sexuales. Profesionales son 373. De ese universo, 229 son profesores. Personales de la Fuerza Armada y Policiales, 60. En grupos de técnicos, son 417 internos. Y en mayor concentración están por técnicos mecánicos y en oficios son 11.594 internos. De ese universo se concentran en obreros, trabajadores agrícolas ganaderos, conductores de transportes. Entonces, por ahí creo que hay que trabajar bastante. ¿Y qué edades tienen estas personas? Estas personas, en el rango de edades, fluctúan entre 30 y 39 años. ¿Son los picos más altos? Entre 30 y 39. Esta gráfica, mire, como yo les muestro, cómo va evolucionando acá estos tipos de internos. Mira, 30, 34, 30 hasta 39 años son casi el 30%, casi más de 3.000 internos. Están en 13 edades. Es en 13 edades, ¿no? Ajá. Pero acá hay un dato interesante. De 60 años más, sube un pico de 11. O sea, 60 años a más es un pico de 11. Entonces... O sea, digamos que hay un sector de personas mayores a 60 años que está muy vinculada a estos delitos también. Que es, digamos, los casos que aparecen en la televisión de abuelos, de gente que, a veces, digamos, los padres dejan al cuidado a sus hijos porque dicen, ya es abuelito y todo, y termina, digamos, cometiendo estos actos tan terribles, ¿no? Así es. ¿Qué tal la información, no? ¿Qué tal? Y además tan puntual que puede servir efectivamente para muchas cosas, ¿no? Ahora, no sé si preguntarle, pero ¿hay alguna información sobre el vínculo del violador con la víctima, en el sentido de si es padre, hermano, extraño? ¿Hay alguna o...? Bueno, este... ¿Algún tipo de información nosotros aún no lo... No lo han procesado. No lo trabajamos. Pero ahí tenía una que nos iba a decir, que yo lo interrumpí mejor, sí, sí. Ah, ya, le decía lo siguiente, ¿no? Este, la concentración, ¿no? Y como creo que también ya he visto algunos tipos de trabajos que se decían, ¿no? Que Lima, por la cantidad de personas, se concentra mayor. Ica, Junín, Cusco, Ancash, San Martín, por los gráficos que tenemos la mayor cantidad de internos por este tipo de delitos. Y otro dato también que es, bueno, tener conocimiento, ¿no? Tenemos ya 411 internos a cadena perpetua. ¿Cuántos, perdón? 411. 411, sí. 411. Y cuando vemos las estadísticas de la población penal, a noviembre, 85.917 internos, el delito que arranquea, hemos hecho los 20 delitos más relevantes. El primero es, prácticamente, ese es robo grabado. El segundo es violación sexual de menor edad. Tenemos 8.097 internos. Más abajo está en un quinto puesto, violación sexual, 4.000 internos. Y así, entre los 20 está violación sexual, violación sexual de menor, actos contra el pudor de menores de 14 años. Entonces, además, esas estadísticas son únicas en la región. Es impresionante la mayoría de la gente. Pero además, si se suman todos esos delitos como parte de un tipo de delito, estamos hablando de cerca de 15.000 personas que están vinculadas a ese tipo de graves delitos, ¿no? Así es. 15.000 personas, o sea. Mira, mire, el INPE tiene cuatro grandes grupos de delitos patrimoniales, prácticamente es el 39%, drogas, que es el 26% total de la población, delitos sexuales son 20.000. Lo que usted manifiesta, hay más de 10.000 internos por este tipo de delitos. Es el tercer grupo de estos delitos. Solamente, como para dar un dato, en el mes de noviembre, ingresaron 9.928 internos. Y el tercer delito que ingresa es de violación sexual. Más de 100 internos ingresan mes a mes. Más de 100 internos, por ese delito. Por ese delito. Y eso, digamos, de los casos que logran canalizarse en el sistema de justicia y que finalmente tienen alguna respuesta. Porque muchos de ellos son procesados, no todos son condenados, ¿no es cierto? Por supuesto. Procesados y condenados. Efectivamente, ese es en base a la población penitenciaria en general. Solamente quiero poner énfasis, estamos hablando con el ingeniero Marco Luján, quien es el jefe de la Unidad de Estadística del Instituto Nacional Penitenciario, que nos ha traído unas cifras que, digamos, son el resultado de estudios que han hecho en los penales sobre, digamos, determinadas personas que están procesadas o sentenciadas por estos delitos que ya estamos comentando. Y claro, y lo terrible es que, digamos, ese se ha constituido ya hace tiempo como uno de los delitos por los cuales más gente está en los penales, ¿no? Y están haciendo un estudio que van a publicar dentro de poco que va a tener más información todavía. Así es. Más información creo que este estudio va a ayudar bastante en preventivas. Es un trabajo que para mí es un trabajo muy potente. El INPE y la Unidad de Estadística está haciendo un gran esfuerzo en hacer este estudio, ese trabajo. Ese trabajo, como lo repetía, es georreferenciados de zonas, de procedencias, ¿no? Decirle al Estado, mire, por acá es el camino. Claro, la policía sabe dónde cometen los delitos. Nosotros le vamos a decir otra cosa. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? Claro. ¿En qué condiciones vivía? Cuando nosotros hemos hecho el trabajo de San Juan, adelante un tema, este, de dónde provienen estas zonas, hemos hecho casi un, 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 con el INEI con la necesidad de pasión de fechas, coincide, prácticamente es, el INEI sacó un informe de la necesidad de pasión de fechas del distrito de San Juan de Gancho, sus zonas rojas, llamémoslas, es casi idén de estas zonas de dónde vienen estas personas. Entonces, el Estado, también, pienso yo que hay que preocuparse que este trabajo de tareas no solamente es de uno, es todo. Claro, y no solo es punitiva, o sea, en el sentido de castigar severamente al que cometen delito, sino evitar que el delito suceda. Ahora, esto podría ser útil, Ernesto, para, digamos, que las autoridades, esos lugares, de donde viene la mayor cantidad de esta gente, se hagan cargo de su propia gente, porque algo está pasando ahí también, es decir, que tomen medidas para hacerse cargo del problema que también es de ellos, ¿no? No es un problema solo del INPE, o solo de la policía, o solo de los jueces y fiscales. Así es, porque estas personas, tarde o temprano, van a salir de los establecimientos financiarios. Y van a regresar a la zona de Antrón, probablemente. Y no queremos que esto sea cíclico. Claro. Entonces, eso es preocupante, ¿no? Ahora, en términos de las condiciones carcelarias, no sé si usted sabe, porque ya es otro ámbito, pero, ¿dónde están ubicados? ¿Están ubicados juntos? ¿Son separados? ¿Tiene alguna información? Mire, este, el INPE tiene un programa para este tipo de delito, se llama TAS, Tratamiento de Agresiones Sexuales. Son internos sentenciados, primarios, de delitos sexuales. Este programa está ya desde 2009. Están ellos trabajando con una población, aproximadamente, casi 200 internos. Este programa dura tres años y está ubicado en el penal Obrigancho. Entonces, el INPE está también haciendo un gran esfuerzo para poder también, de una manera, tratar de fortalecer estos temas, ¿no? Claro, y la posibilidad, digo, porque es muy difícil de incorporar algunas variables de otra naturaleza, que son distintas a las que usted está planteando, que me parecen excelentes y muy útiles. Pero, por ejemplo, a mí me interesaría saber también si estas personas saben o no que la pena máxima es cadena perpetua. Por ejemplo, si hubo, fue disuasivo saber que esta persona iba a tener toda su vida en la cárcel. O, por ejemplo, cosas de esta naturaleza. ¿Cuál es su concepto de la mujer, no? Yo creo que también por ahí podría indagarse un poco este machismo, ¿no? O en un estudio que yo, usted me comentaba acá, sobre la pena de muerte, que es un examen psicológico. Y se ve que hay gente que carece por completo del sentimiento de culpa, ¿no? No tiene ningún sentimiento de culpa. Pero, ¿en algún momento usted lo difícil que se podrá incorporar estas variables en este tipo de estudios? Yo supongo que sí, sí. Hay mucha variable cualitativa, ¿no? Tenemos una, este, cuantitativa, perdón. Pero necesitamos unas variables cualitativas. Eso, eso, este, viendo mucha información, hay mucha información en ese aspecto. Para este año también nosotros queremos hacer un estudio ya de variables cualitativas. Explicar algunos tipos de delitos y por qué. Por qué se comunica este tipo de cosas, ¿no? Entonces, estamos nosotros haciendo un tránsito en este tipo de trabajo. Y viendo esos temas, escuchando alguna justicia, ¿no? Mire, mire, de enero a noviembre, ingresaron de los penales 17.414 internos. De enero a noviembre. Y de este universo, 1851 fueron absueltos. Y de esos 1851, 340 eran por delitos sexuales. Pero a ver, ¿qué? O sea, ¿qué puede pasar acá, no? O sea, que tener mucho cuidado con estos tipos de temas que podemos decir, ¿no? O sea, el impian al final recibe a la persona, ¿no? Con un pasado, con el delito que viene. No somos que, al ser humano, tratarlo, ¿no? Pero igual. Y se ve que al final, de estos 1851 internos que se habían absueltos, 340 fueron por delitos sexuales. Entonces, yo señalo lo siguiente, ¿no? Un alerte en ese aspecto, ¿no? O sea, hay que tomar todas las aristas para poder ver de una manera, estrategia, como equipo de trabajo. Ahora, pero no todos los que van necesariamente son culpables. Y podrían haber, efectivamente, gente que no cometió el delito también. Así es. ¿No es cierto? O sea, lo que quiero decir es, por eso hay que tener mucho cuidado cuando se hace demagogia con este tema. Porque esa lógica de todos los presos, pues, digamos, generar índices de error muy alto. Y claro, el otro extremo es no hacer nada y dejar que todos se vayan siendo responsables, como parecería el caso de este sujeto, de San Juan del Recho, que tenía antecedentes y no se tomaron previsiones. Pero hay que poner, digamos, en la base a las cosas, ¿no? Claro, porque esta cifra de 340 acusados de violación sexual, que sale en un año, puede tener dos lecturas, ¿no? Una es, son culpables y, sin embargo, los sueltan. La otra es, los metieron a la cárcel siendo inocentes, ¿no es cierto? Ahora hay que tener, uno se inclina más a lo segundo, porque son casos que han pasado acá, policía, ministerio público, jueces, doble instancia, ¿no? Entonces, si han pasado por un montón de autoridades, presión mediática, entonces, más uno se inclina a pensar que en estos casos, en estos casos, en estos 340, puede haber habido un error grave, ¿no? Sí. Entonces, este es, a veces, el resultado que a veces es bueno que la sociedad, el país lo conozca. Y el informe estadístico de nosotros está publicado en el portal institucional. Este informe estadístico que lo estoy mostrando, este informe está, y puede descargarlo, y es transparencia, nosotros transparentamos la información, y está publicado para el conocimiento del país, y eso lo tenemos mes a mes, mes a mes. Y ahí, este, hablamos de muchas variables que pueden ayudar en la toma de decisiones. Y no nos pueden dar una sola conclusión del siguiente estudio, por dónde van las zonas más peligrosas, o no. Carlos hoy tiene la cereza de este pastel, ¿no? Ahora, pero, digamos, esta información que sí se puede difundir, ¿no es cierto? Esta información aún lo he traído acá para la entrevista. El revés. Pero, este, podría darse, pero siempre con la responsabilidad del presidente. Como decía, flash, ha sido un flash. Porque están escribiendo, por ejemplo, colegas de medios de comunicación, de distintos lados, que si pudieran tener acceso a la información, porque hay regiones que se han mencionado acá, donde tienen ellos sus radios, y dicen que sería bueno dar cuenta de que ahí también hay un problema. Muy importante. Es muy importante. Claro, por supuesto que sí. Creo que esta información, como voy a repetir, va a ser de mucha utilidad. Ya el presidente lo expondrá, y eso creo que... Hay que dar una gran difusión, creo yo. Por supuesto que sí. Creo que esto va a ayudar bastante. Sí. Bueno, ingeniero Omar Coluján, muchísimas gracias por haber venido. Lamentablemente el tema se ha acabado, pero ha sido, creo que, muy ilustrativo y muy útil, y lo va a hacer aún más, seguramente, cuando tengan ya todo esto consolidado, para discutir de manera informada un tema que debería evitar, digamos, la superficialidad y buscar salidas concretas al problema. Muchas gracias, y creo que sí. Ya esta información, una vez que esté culminada, terminada, se le va a publicar a todo el país. No, y digamos, contamos, entonces, aprovechamos para comprometerlo, que sea aquí en el programa donde podamos difundir cuando salga esto, con el mayor de los gustos, por supuesto. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Es excelente tener información, porque no te permite tomar decisiones. No, y el INPE, que esté preocupado en tener información sobre ese tema, y no dedicarse, comillas, la lógica simplemente de administrar los penales, ¿no es cierto?, sino de entender las causas de por qué pasan estas cosas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y felicitaciones. Tenemos que ir a una pausa. Necesitamos que no hay derecho, regresamos en un ratito aquí al programa. Muy interesante, ¿no? Para estar siempre informando...